La delegada municipal de turismo, Pepa Vela, ha inaugurado la exposición dedicada a la Batalla de la Barrosa, que desde hoy está a disposición del público en la Oficina de Turismo ubicada en la primera pista de la Playa de la Barrosa, un acto en el que también han estado presentes representantes de la Asociación Profundación de la Batalla de la Barrosa con su presidente, Pepe Mier, al frente. La muestra consiste en la instalación de dos murales didácticos sobre la batalla que tanto éxito han tenido entre los centros educativos de la ciudad desde que se presentaran el pasado 5 de marzo. El público también podrá disfrutar de 18 obras enmarcadas relativas a la batalla, como son planos, óleos, carteles y retratos, entre otros, incluyendo una reproducción del famoso cuadro de Luis François Lejeune. Pepa Vela ha explicado que se trata de una exposición que va a estar hasta final de verano y con la que se pretende recordar y hacer hincapié en la importancia de la batalla de la Barrosa. Es de agradecer el trabajo que hay detrás de estas iniciativas que está realizando también la Asociación Profundación de la Batalla de la Barrosa, porque está sacando a la luz esa historia oculta que teníamos, esa historia del pueblo de Chiclán, de todo lo que padeció y de la importancia que supuso la misma para el devenir de la historia de España. Y bueno, pues gracias a estas personas son los que nos están poniendo encima de la mesa, poniéndonos, en este caso, a través de estos cuadros y de otros paneles, pues conocer, como digo, nuestro pasado tan importante para, bueno, como siempre se ha dicho, hay que conocer el pasado para poder trabajar para el futuro, ¿no? Es importantísimo. Pepe Mier ha expresado su satisfacción porque la Batalla de la Barrosa ha estado de forma itinerante en diferentes institutos y en uno de ellos se dedujo, a raíz de una actividad realizada por el profesorado, que el 95% de los estudiantes desconocían la batalla. En este sentido, ha añadido que esto demuestra que hay que ir moviendo por distintos escenarios lo que supuso la batalla en la que probablemente hubo más muertos por hora de toda la Guerra de la Independencia, por lo que no fue una batallita, y por eso debemos seguir conociendo en profundidad lo que fue la Batalla de la Barrosa. Hay que ir enseñándole a la gente que esto existió. Ya luego, una vez que la gente, sobre todo la gente joven, sabe de que esto existió, tendrá más oportunidades de ir investigando, ir viendo, ir leyendo, pero en principio que por lo menos sepa que esto no ha sido siempre así, sino que esto fue un lugar de batalla y no hace tanto tiempo. Ahora, cerca de 300 años ya, pero que… y tampoco fue una batallita o una… Yo creo que fue la batalla donde más muertos por hora se produjeron en la Guerra de la Independencia, en toda la Guerra de la Independencia, con diferencia. El origen de la exposición es este panel doble, con la parte de detrás que ha cumplido esa labor y seguirá cumpliendo en todos los docentes, que es narrarla linealmente. Pero luego es curioso, porque lo que hemos hecho es ir cogiendo elementos originales y copias de, por ejemplo, una cartografía riquísima que hay sobre la batalla y además técnicamente en una época que la cartografía variaba, todavía de una cosa muy aproximada a una exactitud más propia del siglo XIX, donde se habla de la batalla. La batalla tiene esa discusión, además, que es lo que le hace un tema muy atractivo, porque no tuvo ni vencedores ni vencidos y en realidad fue una derrota de todos. Entonces, es un buen ejemplo de la inutilidad de las guerras y encima, como ha dicho Pepe, tan sangrienta como fue y tan desconocida por eso. Además, nos gusta que el ayuntamiento colabore con nosotros cediéndonos este sitio clave, que es al pie de la Torre Bermeja, porque siempre que se habla de la batalla, y sobre todo por el flanco británico, se tiende a la Loma del Puerco, donde es verdad que ocurrieron los hechos más sangrientos. Pero todo el campo de batalla abarca desde el Caño de Santipetri, el Molino de Almanza con el Carrajolilla, Torre Bermeja y a la playa hasta llegar a la Loma del Puerco.